Nosotros recibimos acá los neumáticos que provienen de los fabricantes, empresas transportistas y también traen los municipios, los que separan en origen. Son todos neumáticos fuera de uso por distintas circunstancias que no pueden ser utilizados más. Entonces los recibimos acá, una vez que se lo descarga empieza todo el proceso de trituración. Entonces separas el caucho granular, que es el que se utiliza luego para la producción de las canchas de césped sintético o los baldosones para las plazas, por ejemplo. El metal específicamente que va a la industria siderúrgica y finalmente tenés la fibra, que esa se utiliza como combustible derivado de residuos o eventualmente se puede destinar a disposición final. Entonces nosotros logramos que esos materiales, esos neumáticos que nosotros recibimos, sean 100% procesados, reinsertados en el circuito productivo y por otro lado, evitamos la disposición en rellenos sanitarios. Bueno, estoy rodeada de neumáticos. Neumáticos que antes de la existencia de esta planta podrían haber terminado en rellenos sanitarios. Y hay que recordar el tamaño que tienen, es decir, que ocupan mucho volumen y cientos de años en desintegrarse. También pueden provocar la proliferación del dengue con la acumulación de agua. Así que a partir de esta planta se genera esta economía circular para que todo esto sea reutilizado en canchas de fútbol y un montón de actividades más.